Motivados, yo creo que no hay nada más alegre que poder enfrentar a un gran rival como lo es Atlético Mineiro. Sabemos la responsabilidad que tenemos, estamos representando no solo a una institución, sino en este caso a todo un país. Yo creo que vamos con la consigna y la motivación de hacer las cosas bien y bueno, de lograr, si Dios nos lo permite, seguir avanzando. Y en Copa, ¿cómo estuvo la mano con el Pasto? Estuvo duro en el Reino, yo creo que fue un partido muy parejo de ida y vuelta. El resultado lo dice todo, afortunadamente hicimos respetar nuestras localidades, que era lo que queríamos y logramos un resultado importante. Vivos en los tres frentes porque ya se ganó el primer partido de liga, el fin de semana. Vivos en Sudamericana siendo los únicos representantes de nuestro país y vivos también en Copa. ¿Le va a alcanzar la nómina de equidad para estos 13 asignaturas que tiene en este segundo semestre, Juan? Sí, yo creo que tenemos una gran nómina. Somos un equipo que no hace mucha bulla, pero que a medida que va pasando el tiempo nos vamos haciendo más sólidos, nos vamos entendiendo muy bien entre todos. Sabemos de que existen competencias sanas, todos queremos estar allí jugando y bueno, ahora que se presentan estos tres campeonatos, sabemos de que todos tenemos la posibilidad de jugar, de estar ahí presentes y eso es importante para todos. Ir a Brasil obviamente es una motivación para cualquier futbolista, presentarse en un estadio de allá, obviamente para nosotros en Sudamérica, pues durante muchas décadas Brasil y Argentina eran los referentes y ahora es al revés, ahora hay muchos colombianos jugando en Brasil, es decir, las cosas han cambiado un poco. ¿Qué expectativas hay para viajar al vecino país? No, vamos con la convicción de seguir avanzando, de hacer las cosas bien, yo creo que en mi caso nunca había llegado a estas distancias, si tengo la posibilidad de jugar, lo haré de la mejor manera, dando todo de mí, sé que más de un compañero está en la misma circunstancia mía, no es fácil jugar torneo internacional todos los años, tenemos nosotros la oportunidad, hemos llegado a esta distancia y yo creo que es una linda oportunidad, la oportunidad que tenemos todos para dar lo mejor y salir adelante. Nosotros la pasamos buena en Brasil. No, es delicioso. Estaba mirando Juan, la nómina de Mineiro, hay un portero que se hace llamar Vencedor. ¿Vencedor? Sí, igualito así. Está Maidana, el argentino, está Romulo Otero, el hijo de la tortuga, está Jimmy Chará, está Luan, que es de los conocidos, Fabio Sánchez, ¿alcanzaron a ver el juego de anoche o apenas lo van a repasar hoy, el partido de anoche con Botafogo? Sí, la verdad no tuvimos la oportunidad porque se nos cruzó, vamos a la misma hora, ¿verdad? Entonces, yo creo que en esta semana tendremos tiempo para mirar ese partido y bueno, ya analizando a profundidad lo que se viene con este gran encuentro. Sí, yo también lo grabé, hoy lo veré. Hay que verlo, claro. Hay que mirar los juegos. Juan, ¿hay quiénes se ríen cuando decimos Cali es Colombia en la Copa, Santa Fe es Colombia en la Libertadores? Estoy poniendo un ejemplo, pero este semestre y este año tenemos que decir equidad es Colombia en la Copa Suramericana. ¿Ustedes cómo han asumido ese reto y esa responsabilidad con el país? No solamente con Bogotá, sino con el país porque es que ustedes están sacando la cara por el país. Sí, claro, yo creo que es un gran reto. Como te digo, no había tenido la oportunidad de llegar a estas instancias. Ahorita ya no estamos representando la institución, sino un país completo. Tuve la oportunidad de hacerlo con la selección Colombia y sé la importancia que tienen estos partidos internacionales. Ahora se presenta nuevamente la oportunidad con equidad. Vamos a dar lo mejor. Yo sé que Dios nos tiene para grandes cosas y bueno, vamos a lograr buenos resultados. Tengo que preguntarte también por el juego de anoche porque bueno, estaban enfrentando un rival serio, un rival... No es que todos son serios, pero lo digo en este caso. Es porque es un rival que viene de disputar apenas unas semanas en la final de la liga como el Deportivo Pasto. ¿Qué sensación les dejó? Sabíamos de que era un gran rival, venía gente de jerarquía, gente que ya se conoce y bueno, nosotros tal vez con una nómina alterna logramos dar un paso importante, lograr un buen resultado que nos da la satisfacción y la alegría de seguir continuando por este camino de victoria. Yo creo que... y más aún contra un gran rival como lo es el Deportivo Pasto. Y más aún cuando se marca gol porque marcaste el primero para equidad, ¿no? Sí, sí, contento, motivado porque aparte juego en una posición donde poco tengo la oportunidad de pisar área. Ayer jugué un poquito más adelantado y bueno, a Dios gracias se logra marcar que es lo más lindo que le puede pasar a un futbolista. Claro que tú te has distinguido por tu rendimiento, ¿no? Creo que en todos los campeonatos donde has estado y en los equipos donde has estado, lo recuerdo bien porque me tocaba hacer el carrusel caracol en el Chico, en el Tolima, en equidad ahora. Siempre hablamos de un rendimiento alto, importante, ¿no? Tú eres de los jugadores que difícilmente bajas su estándar de juego. Sí, sí, señor. Pues afortunadamente, como bien lo dices, siempre hay algo que no negocio o que no se negociaba en el fútbol. Que es, si no estoy bien, tal vez con el balón, la actitud saca todo. Y eso es lo que siempre he hecho, ¿no? Siempre correr, luchar, disputar los balones. Y bueno, tal vez eso ha hecho que coja entre sí un poco de buena fama en cuanto a lo deportivo. Siempre puro corazón. Qué difícil. Juan, y el fin de semana, un partido muy importante también por la cuarta fecha de nuestra liga, que es ir a Cali a enfrentar a uno de los punteros del campeonato, al Deportivo Cali. Sí, yo creo que es un gran rival. Aparte, si no estoy mal, es uno de los equipos que viene invicto. Sí. Y sabemos nosotros de que tenemos la responsabilidad de salir, de hacer las cosas bien, de lograr un buen resultado porque queremos estar en la punta también del campeonato de la liga, ¿no? Entonces, vamos con esa convicción. Ahorita, en el momento, recuperarnos, trabajar, hacer las cosas lo mejor posible, ya disponernos a lo que el profe requiera en este partido. ¿El que te puso a debutar a ti en el 2005 fue Banemirac, en Chico? Sí, sí, señor. Fue Mario Banemirac. ¿Dónde está Mario? ¿Está aquí? Tiene su escuela. Sí, está aquí. ¿No? El fútbol hoy predomina el fútbol femenino sobre el masculino. Por cada 10 jugadores tiene 7 mujeres. Hay fiebre, fiebre. Hay muchas más mujeres jugando al fútbol en la Academia de Banemirac. Fiebre y talento. Fiebre y talento. Porque es que las nuestras son buenas. Y dígale que sí a la niña. Cuando la niña le diga, papá, mamá, yo quiero... Dígale que sí, que eso no... No, me contó que las niñas se le enfrentan a él verbalmente como él a ella. O sea, es una cosa... Y él cree que eso es importante, pero... ¿Y usted qué cree? Voy a despedir. O despidamos a Juan. ¿Usted y yo hablamos de la casa? Despidamos a Juan. Juan, muchísimas gracias por atendernos a esta hora. Un abrazo, saludos a todos los integrantes del equipo. Y de verdad que estamos con ustedes muy orgullosos de esta buena compañía que está haciendo equidad. Bien por la victoria también frente al Deportivo Pasto. Y bueno, ya ganaron en Liga. Así que el panorama se ve chévere. No, a ustedes. A ustedes muchísimas gracias por la invitación, por tenernos en cuenta y porque siempre están ahí presentes para apoyarnos. Siempre.